Oh patria tan pequeña, tendida sobre un ismo, donde es más claro el cielo, y es más vibrante el sol. En mí resuena toda tu música, lo mismo que el mar, en la pequeña celda del caracol. La patria es el recuerdo, pedazos de la vida, envueltos en jirones, de amor o de dolor, la palma rumorosa, la música sabida. El huerto ya sin flores, sin hojas, sin verdor, oh patria tan pequeña, que cabes toda entera, debajo de la sombra, de nuestro pabellón, quizás fuiste tan chica, para que yo pudiera, llevarte por doquiera, dentro del corazón.